Hemos hablado un poco ya del calendario, no sé qué me podría comentar un poco sobre los hitos previstos para el inicio de la producción y de entregas y demás. Nosotros tenemos previsto que durante todo el año 2021 lo que vamos a hacer es calificar fundamentalmente el nuevo motor, vamos a tener el nuevo motor en rodaje y a partir de aproximadamente junio o septiembre del año que viene comenzaremos con el proceso de calificación de las diferentes variantes que tiene que estar acabado en junio de 2022 que es cuando vamos a entregar junio de 2022 es cuando hacemos las primeras entregas de los vehículos de manera que la primera versión, el primer vehículo que saldrá de producción será un vehículo de zapadores, una preserie de vehículos de zapadores esto es en junio de 2022, para esas fechas tendremos que haber acabado la calificación de estos vehículos, de esta versión. Los siguientes vehículos serán los de los vehículos de combate e infantería que también se entregarán a comienzos de 2023 entonces tendremos que calificar durante el año 2022 la versión de combate e infantería y a posteriormente las otras versiones, es decir, el primer año se nos va a ir a calificar los sistemas comunes, hay una serie de sistemas que son comunes a todas las versiones y que lógicamente los calificaremos en el primer vehículo en la primera versión del vehículo, prácticamente todos los sistemas de plataforma son comunes a todos los vehículos, el sistema de emisión es prácticamente común a todos los vehículos con las pequeñas salvedades que pueda haber en cuanto al interfaz con los sistemas de armas o con los sistemas de observación en el caso del observador avanzado, pero una gran parte del sistema de emisión por ejemplo todos los sistemas de comunicaciones son comunes a todas las versiones con lo cual eso lo podemos calificar en el primero de los vehículos que produzcamos. No sé muy bien si nos puede contar algo sobre el tema de la evaluación de las torres dentro de los programas tecnológicos y sobre una elección final de la torre. La selección final de la torre se producirá en junio del año que viene será una cuestión de... lo decidirá el cliente, es decir, la Dirección General de Armamento y Material y la decisión se tomará en base a la evaluación de las torres que se hayan en ese momento evaluado La torre de Escribano hay que efectivamente validarla ¿La de 30 milímetros? Sí, esa torre habrá que someterla a pruebas, igual que se ha sometido a pruebas al resto de las torres y esto sucederá entre marzo y junio del año que viene O sea, la torre en este momento está en pruebas, pero está en pruebas en un Piranha 3 Entonces cuando dispongamos de un dragón, pues lo montaremos en el dragón y haremos pruebas sobre el dragón Y respecto a otros sistemas, también está el tema de las radios La radio de combate es un caso similar, la decisión se tomará también en junio del año que viene y será una decisión una vez más del cliente, la de GAM Nosotros lógicamente hemos incorporado una solución en nuestra propuesta pero estamos a lo que diga el cliente en ese sentido ¿Y esa solución es conocida, es pública? No es la que está en los demostradores, la resolución de la radio de combate en este momento es la que está en los demostradores pero bueno, insisto, esto es una decisión que tomará el cliente en este momento ¿Y en los demostradores qué solución hay? En los demostradores hay una radio de combate instalada que es la de Vitium, una empresa finlandesa pero vamos, que insisto, esta decisión está completamente fuera de nuestro alcance nosotros incorporaremos la radio que nos solicite el cliente, el Ministerio de Defensa En este apartado también le quería preguntar por otra área que es el tema de la protección del vehículo No sé si me pudiera concretar un poco sobre esta parte de la que no tampoco se ha hablado demasiado Bueno, el vehículo lleva una protección blindaje que cumple con los requisitos del Estado Mayor del Ejército y luego lleva varios sistemas de protección pasiva Lo que no lleva en este momento son sistemas de protección activa pero sí incorpora sistemas de protección pasiva un alertador de disparos y un detector láser un avisador láser, un alertador láser para lucha contra misiles y una preinstalación, añado a ello, una preinstalación para inhibidores Sí, pero el inhibidor, además, no está incluido dentro del suministro es algo que nosotros recibiremos en su caso o más bien, que en su caso el Ejército instalarán los vehículos nosotros no suministraremos los inhibidores dentro del contrato Bueno, Luis, muchas gracias por la entrevista por mi parte no tengo más preguntas y nada, pues agradecerle nuevamente que nos haya concedido la entrevista creo que es la primera que hace, además, ¿no? Y nada más, muchas gracias De nada